Siento poder pensar en ti Y que no valió la pena quererte así Nunca supiste valorar El amor que te tenía dejaste escapar Y ahora presumes de tener felicidad Vives en un sueño del que nunca escapará Vete, vete de mi vida Vete, vete y a soledad Y ahora ya tengo por qué luchar Vete, vete de mi vida Vete, vete y no vuelvas más Y ahora ya tengo por qué luchar Vete, vete y no vuelvas más Y ahora presumes de tener felicidad Y vives en un sueño del que nunca escapará Vete, vete de mi vida Vete, vete y a soledad Y ahora ya tengo por qué luchar Vete, vete y a soledad Y ahora ya tengo por qué luchar Vete, vete y no vuelvas más 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 Vete, vete y no vuelvas más